Este año se ha demostrado, el Madrid es peor sin Cristiano y Cristiano es peor sin Real Madrid. Correcto, correcto. Yo creo que era bueno demostrar eso, porque podía parecer que Cristiano solo ganaba títulos. Cristiano con el Madrid gana y el Madrid con Cristiano gana más. Seguro. La realidad, era un matrimonio perfecto y separados ha sido traumático para los dos. No, no, no era tan claro. Pero eso se sabía ya. Yo creo que ahí Edu, Cristiano quería demostrar, Cristiano, que él podía ganar la Champions y estaba casi por encima del Madrid en algún caso. Claro que sí. Creo que eso fue una parte de la ambición de cada uno. De verdad que lo entiendo. Él se fue a la Juve y dijo, el Madrid conmigo ganaba Champions y ahora con la Juve lo voy a hacer también. Y se ha demostrado que el Madrid sin Cristiano no gana nada y él sin el Madrid gana menos.